y se le vamos a pedir a nuestro hermano Ricardo Osorio que ofrezca una oración para el sermón de hoy adelante buenos días me acompañan en la oración por favor nuestros amados padres y madres celestiales nuestros amados padres verdaderos muy buenos días en este día eh domingo dieciséis de julio del año dos mil veintitrés estamos reunidos toda la comunidad de Jaulón de Chile para escuchar el sermón del día de hoy y queremos agradecerle profundamente por esta oportunidad de poder compartir con nuestros hermanos y hermanas y principalmente por poder recibir su mensaje y su inspiración a través de nuestro hermano mayor don Edgardo Hernández queremos orar para que usted pueda inspirar a nuestro nuestro pastor Edgardo para que él pueda mostrarnos su amor su corazón eh su ideal y como usted está trabajando ahora y como usted está eh inspirándonos para que podamos cumplir nuestra responsabilidad padre oramos para que cada uno de nosotros pueda abrir nuestro corazón y nuestra mente para poder escucharlo claramente padre y poner en práctica su palabra su verdad padre su amor y transmitirlo a las otras personas especialmente en este tiempo tan importante y tan especial en que estamos finalizando la providencia la restauración junto con nuestra madre verdadera y necesitamos eh invertirnos al máximo para poder eh conseguir resultados y ayudar a nuestra madre verdadera y nuestro padre verdadero a construir al reino de los cielos aquí en la tierra muchas gracias padre por este momento especial este día maravilloso y una vez más queremos pedir su guía y su inspiración y y a través de nuestro hermano mayor pastor don Edgardo muchas gracias le damos de todo corazón y quiero orar y reportar esta oración junto a mis hermanos y hermanas en mi propio nombre Ricardo Zorio Hernández y Iviana Rodríguez Lima miembros de una familia bendecida central a Ayu a Ayu muchas gracias entonces vamos a invitar al pastor Edgardo Hernández quien va a compartir un sermón titulado amar como Dios ama y basado en el versículo bíblico de primera de Juan tres catorce adelante Edgardo ok una pregunta podemos dejar la pantalla para ver a todos es posible porque no tengo preparado el ok muy buenos días hermanos y hermanas muy agradable de volvernos a encontrar nuevamente después de de el domingo pasado no bueno para hoy día me gustaría eh compartir con ustedes el mensaje de amar como Dios ama ya quisiera primeramente poder leer el pasaje bíblico que está en realidad en el capítulo tres ya como ya dije capítulo tres versículo catorce pero en realidad quiero leer todo el capítulo ¿no? ya por eso es mucho más amplio ya ese primero Juan entonces capítulo tres ya del versículo uno en adelante dice hijos de Dios dice mirar cuál es cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejante a él porque le veremos tal como él es y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido hijitos nadie os engañe el que hace justicia es justo como él es justo el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros no como Caín que era del mal del maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató porque sus obras eran malas y las de su hermano costas hermanos míos no os extrañéis si el mundo os aborrece nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón como mora el amor de Dios en él hijitos míos no améis de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de él pues si nuestro corazón no nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas amados si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él y en este eso y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como lo ha mandado y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado bueno eh me gustaría compartir este tema en verdad es bastante bastante amplio no y y también eh tengo un poco deseo de compartir el concepto de la de la resurrección ya obviamente que en el principio divino la resurrección se se explica muy muy ampliamente ¿No? Pero pero quiero quiero enfatizar este versículo bíblico que es el mismo ¿No? El capítulo tres pero solamente el versículo catorce ¿No? Dice nosotros sabemos que hemos pasado de muerta a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte ¿Ya? Bueno hay muchos conceptos religiosos y la mayoría de los conceptos religiosos eh piensan que la resurrección es un acontecimiento que ocurre después de nuestra vida ¿No? Primero tenemos que morir ¿Cierto? Y después vamos a resucitar pero en el concepto del principio vino el principio vino nos habla muy diferente ¿No? El principio vino nos muestra que la resurrección no es un acontecimiento que va a ocurrir después de que nosotros moramos sino que la resurrección es un proceso paulatino que nosotros vamos entendiendo como lo dice aquí claramente en el pasaje bíblico de estoy leyendo el que no ama a su hermano está muerto entonces muchas muchas religiones creen que la muerte causa que la muerte que causó por la caída de Adán y Eva han pensado que es la muerte física que ese ese es el ese es el por el pecado original el principio vino nos dice que no que la muerte física no es causada por el la desobediencia de los primeros antepasados humanos la misma Biblia registra que Adán y Eva no murieron inmediatamente después que comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal ellos siguieron viviendo inclusive llegaron a tener hijos e hijas y vivieron a alta alta edad por lo tanto si el si el pecado es decir el comer del fruto hubiera sido un fruto literal y si hubiera sido realmente producido la muerte obviamente que Adán y Eva habrían muerto instantáneamente pero nosotros sabemos que Adán y Eva no murieron instantáneamente por lo tanto eso nos da a entender que el que la muerte no es por el la muerte del cuerpo físico no es por el pecado original la muerte es como lo dice también Jesús cuando un discípulo quería enterrar a su padre Jesús le dice deja que los muertos entierren a sus muertos aquí aquí da entender Jesús que hay dos tipos de muerte la muerte biológica y la muerte espiritual por lo tanto estamos seguros de que la que la muerte causada por el pecado original no es la muerte de nuestro cuerpo físico estamos destinado en algún momento que nuestra vida estamos destinado a a terminar nuestra existencia física por lo tanto que los ojos comienzan a fallar cuando la persona comienza ya a ser de edad que ya no escucha mucho no dice ya otra vez habla mejor no y que no quiere comer etcétera es algo natural ese es así nuestros células se van van terminando van envejeciendo pero todavía hay mucha gente que piensa diferente no y piensa que simplemente no podríamos nosotros vivir eternamente aquí en la en la tierra parece interesante pero no es así nuestra vida eterna no es en la vida física la vida física es nuestro proceso de preparación para nuestra vida eterna nosotros llegamos como el principio vino nos dice nosotros nosotros llegamos hasta donde nuestro espíritu recibió los elementos de nuestra vida diaria que constantemente diariamente estamos realizando si una persona vive conforme a una vida cotidiana y esa vida cotidiana solamente pensar en satisfacer la necesidad física ciertamente no está preparando para una próxima existencia no por eso nuestro nosotros hablamos sobre la importancia que tienen los tres estados de la existencia humana no como el estado del vientre que es tan importante en el vientre nuestro cuerpo se está preparando para una nueva vida estamos comiendo por el estómago no podríamos decir que el estómago es como la primera boca que nosotros tenemos y recibimos todos los elementos de nuestra madre luego nacemos entonces el embligo se seca no y llegamos a comer y respirar y a experimentar un mundo totalmente diferente a los nueve meses pero este mundo no es solamente no termina nuestra vida aquí quizás nosotros podríamos creer que nuestra vida ya se terminó se va a terminar acá pero no es así nuestra vida está haciendo nuestro espíritu nuestro espíritu está recibiendo los elementos de nuestra vida diaria para que llegue el momento cuando ya no estaremos en este mundo porque nuestro cuerpo se irá se morirá y pasará al polvo como dice la biblia pero nuestro espíritu pasa a un mundo espiritual y eso es muy importante entonces aquí la biblia nos realmente nos 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 mueve muy profundamente ya nos mueve muy profundamente sobre el concepto de amar a los hermanos ya bueno quizás uno podría pensar bueno amar a mi hermano físico no o amar a alguien que sea muy fácil de amar es súper fácil no pero amar a amar a los hermanos implica amar a toda la gente como 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 dios ama por eso el por eso es el mensaje de día en este servicio no amar como dios ama hay unas palabras del de nuestro padre verdadero que muchas veces él dijo cómo creen ustedes que dios ama entonces le preguntó ahí a los hermanos con un líder coreano muy importante entonces él dijo a mí no me gusta mucho ese líder mucha gente pensó bueno que extraño eso y explicó que no que puede ser un líder muy importante para una nación pero no para la nación enemiga entonces habló de que dios ama a todos por igual ama buenos y malos entonces muchas veces nosotros nos confundimos también pensamos que solamente dios ama a la gente buena pero no dios ama bueno y malo dios tiene un amor verdadero el amor verdadero no puede dedicarse solamente a los que nosotros creemos o lo que nosotros amamos no tiene que ir más allá tiene que dios va más allá aunque nosotros fuéramos como por ejemplo el caso de de la vida de de saulo saulo era una saulo era un hombre que perseguía al cristianismo él mandó a matar mucha gente pero dios es que jesús mismo se apareció a saulo cuando saulo iba iba a damasco y saulo sufre una tremenda transformación y realmente saulo es es no conoció a jesús en vida pero saulo llegó a ser el apóstol pablo que hoy día nosotros conocemos en la cristiandad hay dos grandes simientes los de de pedro que son los pedrinos y de saulo que son los paulinos no entonces tenemos que entender realmente qué es dios no qué es dios qué es dios para mí qué es el amor de dios si dios fuera tan como nosotros así egoístas por supuesto dios no podría amar a más que que a sí mismo pero dios es completamente su mensaje es completamente altruista dios es amor y amor de dios hoy día es muy fácil de hablar de amor pero no no cualquier tipo de amor dios es amor que está más allá de nuestros conceptos por lo tanto muchas veces uno puede pensar y aquí también la biblia lo dice no en el versículo 18 hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad y por eso quisiera leer otro otro punto que que lo compartí el otro día en el cuando que del lunes del lunes recién pasado y es en el libro en el libro 9 es el capítulo 3 de la misión de los líderes de la iglesia y es el número 17 yo voy a leer dice alguna vez han llorado llorado durante toda la noche por el bien de la persona que están testificando les estoy preguntando si han si se han lamentado por esa persona más de que por la muerte de su propio padre o madre o incluso la muerte de un ser más amado si no lo han hecho entonces deben hacerlo deben llorar amargamente durante toda la noche si tan solo pudieran salvar una vida hay algo de lo que nos no predecirían prede sin dinero ropa o una casa no sería un problema vuélvanse loco por amar a la gente y me ha quedado muy grabado cuando padres vuelvanse loco por amar a la gente entonces ese concepto de que nosotros vamos a resucitar como dije es muy fuerte dentro del cristianismo pero la resurrección no va a llegar después de la muerte después de la muerte nosotros pasamos al mundo espiritual a vivir allí eternamente hay una hay una experiencia que una persona una vez tuvo que es un señor un un turista que una vez andando los riscos y acantilados él vio que el lugar era muy precioso entonces él sacó una fotografía y después cuando esa fotografía fue revelada apareció un una figura humana tirándose desde el risco pero esa figura humana no era una persona física era un ser espiritual tirándose del risco eso nos da realmente entender que nuestro grado de vida nuestro punto de vida en la tierra esa vamos a nosotros llevar por eso la persona que se que ha terminado su vida sigue en el mundo espiritual intensamente tratando de eliminarse tratando de matar pero no puede porque ya está en el mundo espiritual entonces es muy fuerte si no podemos llegar a amar como Dios ama es muy fuerte es muy triste al final porque quizás la persona piensa ya yo amo como Dios ama pero es difícil es un es realmente nuestra determinación tiene que ser algo muy fuerte dentro de nosotros para poder amar como Dios ama como aquí lo dice no es solamente de la palabra de lengua también dice quizás nosotros muchas veces podemos hablar mucho pero no necesariamente estamos haciendo lo que estamos hablando y ahí sí que hay diferencia hablar o ver a otras personas puede ser fácil quizás para un orador o para un conferencista pero hacerlo hacerlo hacer la realidad es muy diferente ya por eso nosotros hoy día estamos en una campaña tan importante de testimonio ya y no solamente hoy día es la campaña es nuestra vida ¿no? es nuestra vida nuestra vida es testimonio cuando yo leo la biblia leo los evangelios yo me doy cuenta que Jesús todos sus todos sus tres años fue solamente testimonio él estaba dando testimonio de Dios de que él no era simplemente cualquier persona que no no comenzó en él él daba testimonio de que venía de Dios inclusive le decía si no creen en mí creer en el Padre porque yo estoy en el Padre como el Padre está en mí a veces veía una persona que era ciega y él hacía milagro pero ¿por qué no hacía? ¿cuál era la motivación de Jesús hacerlo? no era solamente hacer milagro él realmente amaba a esa persona él quería que esa persona ya no tuviera ese conflicto los discípulos inclusive le decía pero Señor ¿por qué lo hace? entonces Jesús dice para dar testimonio para que creen en mí Jesús no hizo lo que él quería solamente él siguió a Dios como dice también la Biblia el hijo no hace nada si no ve al Padre y eso es muy importante también para nosotros para la educación de nuestros hijos el hijo no hace nada sino lo que ve del Padre o de la Madre por eso hoy día estamos en un tiempo muy especial ¿no? un tiempo donde Dios quiere hacerse parte Dios quiere hacer parte de nuestra vida por eso decía ¿no? en el capítulo cuando él se manifieste cuando Dios se manifieste seremos semejante a él porque le entenderemos conoceremos pero hoy día muchos conceptos religiosos nos separan de Dios muchos conceptos religiosos no nos hacen entender la voluntad de Dios pero no estamos contra la religión Dios no puede estar en contra pero si Dios quiere que nosotros nuestra actitud ¿no? que cambie nuestra actitud ser resucitado significa vivir como Dios quiere vivir en amor con los demás y con sí mismo por eso no por eso si conocemos como dice aquí la Biblia a Dios nos vamos purificando y esa es la actitud que nosotros debemos tener ser mejor que ayer mañana encontrar la a Dios cada día encontrarnos con el Padre yo anoche estaba orando y también yo pensaba pero ¿cómo nos gustaría escuchar a Dios? porque hablar hablar es a veces no es tan lindo ¿no? hablar y escuchar hablo y escucho y siento más cuando usted solamente habla habla a alguien y decir a su esposa hoy te amo tanto te amo tanto y se le puede decir oye déjame hablar también o expresa tu amor más que solo hablar entonces yo también creo que para Dios debe ser triste que nosotros oramos y oramos y oramos y no nos puede decir algo no nos puede decir oye está bien o está mal solamente en lo profundo de nuestro corazón podemos sentirlo a veces estoy equivocado estoy hablando lo que Dios quiere que hable o estoy solamente sacando lo que yo quiero sacar por eso necesitamos que todos hoy día podamos trabajar como Dios quiere que trabajemos hacer las cosas de Dios entonces no puede una religión decir a otros oye tú no estás haciendo la voluntad de Dios estamos desacreditando entonces a Dios Dios es amor por lo tanto Dios quiere que nosotros nos amemos entonces si yo digo bueno te amaré pero si tú me amas ese es un amor muy muy malo no es incondicional te amaré aunque no me ames Dios es así nos ama aunque nosotros muchas veces no le amamos no le amamos como Dios quiere por eso amar a los demás es el primer pedaño ¿no? Dios espíritu como puedo yo decir amo a Dios si no amo a los demás porque son los demás son la expresión de Dios mismo amar profundamente a alguien significa estoy amando a Dios también estoy haciendo lo que Dios quiere que haga por eso hoy día se enfrenta al mundo hoy día estamos los últimos días se enfrenta la corriente la corriente del mal va a enfrentar con la corriente del bien es imposible que no pase pero estamos en el tiempo sobre la cual nosotros mismos tenemos sobre estamos sobre lágrimas sudor y sangre hermanos estamos sobre una base que no es nuestra que es de nuestros antepasados nuestros antepasados también pueden lograr no van a resucitar físicamente porque no pueden pero si pueden ayudarnos también podemos entender lo que pasó en el tiempo de Jesús en el tiempo de Jesús los 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 discípulos estaban completamente apontados ¿no? Jesús fue crucificado y ellos no podían ni levantar la cabeza tenían mucho miedo entonces por eso por eso Jesús dijo y enviaré al Espíritu Santo y el Espíritu Santo cuando habla en el cristianismo cuando apareció el Espíritu Santo todos hablaban con todos ¿no? griegos y no griegos y todos entendían ¿no? hubo fenómenos que había mucha gente de diferentes lenguas pero todos se entendían todos podían comprender el uno al otro por eso hoy día ¿no? necesitamos que Dios también nos ilumine que el Espíritu Santo nos lleve por eso la posición de nuestra madre verdadera ahora es tan importante tan importante con estar estos seis meses ¿no? hasta diciembre del dos mil veintitrés para así ofrecer a Dios lo que realmente nosotros queremos Dios no nos va a decir ofrece esto o esto otro es lo que cada uno quiere lo que yo quiero Dios no puede interferir otras personas tampoco pueden interferir que quiero hacer mi vida quiero vivir una vida egoísta lo voy a vivir si quiere vivir una vida verdadera es más difícil ¿no? pensar en Dios fácilmente tener un concepto religioso que no me es difícil que no me cambia solamente asiste lo puede hacer en cualquier religión en cualquier religión también puede hacer una vida verdadera porque es la actitud nuestra la actitud que nadie puede entrar sin que nosotros podamos abrir la puerta por eso siempre pienso que el que tiene la llave siempre somos nosotros nosotros poseemos una llave que nadie la tiene si vamos al mundo espiritual egoístamente si hemos vivido egoístamente vamos a quedar en un mundo espiritual aquí suspendidos sin relacionamiento con nadie sin conocer a nadie pero una persona que vive aquí en la tierra buscando a los demás viviendo por otros en el mundo espiritual seguramente va a ser algo muy parecido quizás va a estar ayudando en el mundo espiritual a llevar a la gente al médico al hospital el mundo espiritual es exactamente igual que nosotros la gente trabaja la gente estudia la gente hace muchas cosas en el mundo espiritual no no piense que vamos a ir al mundo espiritual sin hacer nada o el concepto muy fuerte de muchas religiones como espera hasta que resucite no no vamos al mundo espiritual a esperar vamos al mundo espiritual a vivir eternamente no hay vuelta es el único lugar que vamos y no regresamos ya entonces quiero dejarle este concepto sé que todavía personalmente obviamente estamos todos en este proceso ¿no? de resucitar de cambiar nuestra vida de lograr que Dios sea nuestro patrón que el amor verdadero de Dios ilumine a cada uno de nosotros que que las palabras que aparece de Dios sea no solamente escuchada sino actuada ¿no? nuestra acción es sumamente importante ¿ya? ok muchas muchas gracias sé que es muy cortito parece pero muy intenso ¿no? estamos en un tiempo de mucha necesidad estamos en un tiempo donde Dios también quiere conocerlos también el Padre y Madre Celestial nos quiere abrazar ¿no? Dios quiere abrazar quiere vivir con sus hijos e hijas y es lo profundo que yo siento cuando habla en Corea sobre el concepto de vivir con mi madre a la orilla del río siento que es lo que queremos ¿no? vivir con el Padre Celestial pero sin amar a los demás no podemos entonces cuánto amamos es muy importante cuánto hablamos no es tan importante cuánto hacemos es más importante ok hermanos hermanas muchas gracias que cada día hacemos de muerte a vida en que amamos a los hermanos en que vivimos una vida de significado cada día y cada día invitando al Padre y Madre Celestial a vivir junto con nosotros junto con los padres verdaderos junto con hermanos y hermanas que estamos viviendo en esta era tan importante tan necesaria para terminar el dolor de Dios terminar el dolor de los padres verdaderos aliviar el corazón del Padre Celestial y Madre Celestial ok muchas gracias que Dios bendiga esta semana de nuevo nueva semana de testimonio nueva semana de estar unido a los verdaderos padres a nuestra madre verdadera y cada día no diga no 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 crea que decir te amo es suficiente te amo pero tiene que ir con mi acción ¿te amo? lo voy a expresar también con mi determinación ok gracias muchas gracias hermanos hermanos muchas gracias querido hermano Edgardo por tu sermón siempre viene con mucho corazón con mucha pasión y Edgardo es un hermano que está siempre testificando toda su vida ha estado testificando entonces sus palabras vienen con fundamento y ahora está más intensamente dando testimonio más que antes concentrado realmente es un hermano que sirve a sus hijos espirituales también entonces muchas gracias Edgardo me gustaría si pudiera cerrar con una oración Edgardo amados padres y madres celestiales amados padres verdaderos del cielo y la tierra y la humanidad amados hermanos y hermanas muchas gracias padre gracias porque siempre usted nos ha estado buscando siempre usted ha querido conversar con nosotros siempre ha querido que nosotros podamos conocerle padre como dice la palabra si nos vamos acercando a usted nos vamos purificando vamos cambiando vamos entendiendo padre su voluntad padre guinos para que podamos ser hijos suyos padre para no solamente de palabras sino también de acción de acción que nos lleve que nos mueve el corazón padre que nos mueve que nos determina hacer cosas padre celestial por su ideal por su ideal por establecer el reino los cielos en la tierra y en el mundo espiritual agradecemos a nuestra madre verdadera ella nos está guiando nos está mostrando siempre constantemente padre como podemos cambiar como podemos lograr establecer la unidad entre nuestra mente y cuerpo la unidad de nuestra palabra con nuestra acción padre de poder ir este camino juntos padre sabemos que vamos resucitando día a día en que amamos a los demás en que vivimos realmente una vida altruista padre por favor guíenos a cada uno padre que podamos sentir a usted vivo un Dios vivo activo padre como el principio divino dice Dios es vivo y activo en la mente y en el corazón de los hombres y mujeres padre amado muchas gracias porque sabemos que usted vive sabemos que usted nos busca como nosotros también queremos buscarle padre queremos encontrar a nuestros hermanos y hermanas padre queremos que todo el mundo llegue a ser uno con usted y con su corazón padre muchas gracias porque tenemos hermanos y hermanas en todos los lugares porque podemos padre superar nuestro egoísmo porque podemos superar nuestras dificultades cuando entendemos su voluntad padre hoy día es muy importante padre que todos podamos congregarnos junto con usted hacer que todas las razas todas las culturas todos sus hijos e hijas seamos uno solo padre que el mundo entero sea una familia una familia de hermanos y hermanas una familia de amor verdadero padre donde usted sea nuestro siempre nuestro centro padre donde hablemos con amor como cocinemos con amor vivamos con amor todo el día padre celestial con amor verdadero padre siempre pedimos disculpas y no es así oramos padre para que usted también nos perdone como nosotros podemos perdonar a los demás padre la palabra que Jesús habló mil años atrás sigue siendo viva padre sigue siendo lo mismo que fue y lo que será al futuro por eso padres verdaderos tan importante los padres verdaderos están orando y haciendo la realidad real usted padre un Dios real un Dios que no está sentado en un trono un Dios que no está mirándonos solamente sino también un Dios que nos está apoyando un Dios que está hablando con nosotros un Dios que está buscándonos padre en la profundidad de este mundo padre celestial padre muchas gracias siempre queremos padre agradecer profundamente padre y pedirle siempre su guía por todos nuestros hermanos y hermanas padre para ser una familia verdadera hijos sus verdaderos padre una nación verdadera la nación que usted busca padre la nación original padre celestial padre realmente por favor guía cada uno de los hermanos y hermanas que hemos estado reunidos aquí padre padre que quedemos con su espíritu padre que quedemos realmente conectados padre profundamente y de esa forma padre queremos hacer su voluntad queremos orar por nuestros invitados por nuestros hermanos hermanas padre queremos hacer su voluntad absolutamente padre gracias le damos gracias padre y madre por darnos esta oportunidad de conocerle de saber quiénes somos y qué hacemos y a dónde vamos padre por eso por favor bendiga cada uno padre esta semana que vamos a enfrentar es una nueva semana un nuevo momento padre para vivir centralizado en su voluntad oro muy agradecido por este momento que cada uno padre pueda recibir su bendición oro todo esto en mi nombre y familia Hernández la cual es una familia central bendecida ayú ayú una vez más muchas gracias Edgardo una vez más gracias por tu palabra que Dios traiga mucha bendición a cada uno que Dios traiga que Dios traiga